La Secretaría de Salud del Estado presentó su informe técnico sobre el comportamiento epidemiológico que reporta que al último corte se sumaron 20 nuevos contagios por COVID-19, con lo cual se contabiliza un acumulado de 22.697 casos positivos desde el inicio de la emergencia sanitaria. Asimismo, se agregaron 74 personas que dio un negativo tras la aplicación de su prueba PSR, acumulando 56.666, 52 que están en espera de una valoración y 10 decesos más. Con ello, se actualizó la cifra de personas revisadas a un total de 79.415. Sobre los pacientes que actualmente están en confinamiento, se reportan 263 como activos, de los cuales 21 están con un estado de salud grave y 17 muy graves. En cuanto a la ocupación hospitalaria, se tiene un 49% de camas COVID-19 ocupadas. Actualmente, hay 44 camas con ventilador con pacientes en ellas y 83 disponibles, 32 camas generadas en ocupación y 93 libres. Con imágenes de Oscar Luévano, para Quiero Noticias, Adrián Martínez.